Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión estamos hablando de la caldera Saunier-Dubal Tema Plus Condens. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código 7. Cuando nos salga este código probablemente tenemos un problema en la sonda de ACS, sonda de agua caliente sanitaria. Bueno, la comprobamos siempre, la hay que sustituir, pues la ponemos nueva y marchando. Ya tenemos agua calentita otra vez de nuevo, ¿vale? Bueno, chao.